Ya un año, más de 365 días en los que no subo ni un video a ese canal que luego de tanto tiempo me dio a conocer otorgándome la posibilidad de vivir de lo que me gustaba. Y no les voy a mentir, fueron innumerables las veces a las que pensé volver o subir un video espontáneo de la nada por el simple hecho de recordar cuando Pato Asado me hacía feliz. Les puedo asegurar que no es nada fácil abandonar un canal que estaba en su auge de visitas y que contaba con más de un millón de suscriptores. Para que se den una idea, a pesar de haber estado tanto tiempo en activo, al parecer sigo siendo el canal con más seguidores de habla hispana con el formato de contar historias o hacer una especie de crítica con gameplay de fondo a menos que me haya olvidado de alguien más. También no me inhibo de afirmar que en su momento reestructuré y popularicé un formato ya existente en el ámbito de habla hispana. Que hasta antes de que yo llegara, usualmente se usaba para criticar personas de forma humorística o sumamente destructiva. Estoy muy orgulloso de lo que logré en ese canal y por eso es inevitable sentir nostalgia hacia él queriendo volver. Cuando esto me pasa, yo mismo decido frenarme para recordar por qué tomé la decisión de despedirme con un chao final. Ya que sí, todo es muy lindo hasta que recuerdo la presión de medir cada palabra de lo que digo para que no se me malinterprete con temas delicados y que se me termina armando un caos con la persona de la que hablo o con mis propios seguidores. Lo que viene ligado de la innecesariamente exhaustiva investigación para evitar errores en el guión. Creo que en algún momento lo habré contado, pero a veces estas investigaciones que hacía podrían haberme llevado muchísimo menos tiempo si dejaba pasar algunos detallecitos minúsculos sin importancia para varios espectadores, pero que para mí eran bastante importantes y hacían la diferencia. Con la relevancia que tenía, sentía que debía cuidar todos estos aspectos para traer el contenido que mi público se merecía y que yo necesitaba para estar satisfecho. Lamentablemente, esto último trae consigo el agravante de que tenía que hacerlo todas las semanas sin fallas para que me siguieran recomendando decentemente en la plataforma y que mi esfuerzo no fuera en vano. Si hoy hubiese seguido con Pato Osado, mi estado mental sería otro completamente porque ahora mismo ese contenido conocido erróneamente como críticas con gameplay de fondo se convirtió en un tipo de videos con una nefasta reputación. La gente ya lo ve muy diferente y en eso me incluyo. Una parte de mí tiene algo de vergüenza por haber hecho ese contenido por lo que se convirtió gracias a algunas personas. Y obviamente mi intención no es generalizar ya que hay excelentes creadores que usan gameplay de fondo que son 100 veces mejores de lo que Pato Osado fue. Pero es inevitable no tenerle cierto desprecio a ese contenido sabiendo que hay, mal llamados, creadores que no hacen más que poner su voz para los videos. Porque más allá de que cuenten con editores y miniatureros para alivianar el trabajo que sería lo normal, me enteré de que hay gente que tiene guionistas, usan gameplays descargados sin copyright y hasta cuentan con empleados que les piensan los videos que deben subir. Entendería esto en un contexto de un canal tipo empresa, pero ¿qué sentido tiene hacer videos opinando sobre ciertos temas si ni siquiera sos vos el que está pensando lo que dice? Más allá de esto hay cuestiones más personales y propias de mi canal de las cuales me arrepiento y repudio. Como por ejemplo, que la grandísima mayoría de mis críticas, entre comillas, eran completamente innecesarias. Anteriormente yo pensaba que hacía un bien a internet en general, ya que exponía problemas que a mi parecer debían ser hablados, debatidos o estudiados para mejorar alguna situación. Hoy en día reconozco esa buena intención, pero de lo que no me daba cuenta es que dichas críticas destruían más de lo que construían a pesar de yo ser sumamente cuidadoso con mis palabras para intentar no dañar a nadie. Vayamos a casos concretos. Ari Gameplays y su peligrosa hipocresía. En este video exponía un rejunte de hipocresías por parte de este streamer, como por ejemplo, si bien siempre promovía no meterse en la vida de otras personas o con el físico de las mismas, en muy pocas ocasiones ella sí que lo hizo. Aunque sigo pensando que lo que estaba haciendo era erróneo y que debía cambiarlo como ya considero que lo hizo, ¿realmente eso era tan grave como para dedicarle un video que hoy en día tiene más de 2 millones de visitas? Yo pienso que no. Porque tampoco es que cometió un delito o estaba dañando gravemente la vida de terceros. Por más de que no haya tenido malas intenciones con ese video, muchas personas habrán dedicado a remarcarles esos errores por bastante tiempo, pudiendo causar, al contrario de lo que yo esperaba, que Ari terminara pasando un muy mal momento por un error que tranquilamente yo también podría haber cometido. Y es que ya habiendo pasado un tiempo como youtuber reconocido, me doy cuenta de lo extremadamente difícil que es comunicar ante una audiencia tan grande sin tener errores. Más aún si todo esto es indirecto, por eso mismo aún no me animo a hacerlo, ya que sé que no tengo la capacidad de comunicar tan clara y acertadamente lo que pienso en el medio de una transmisión. Sin dar muchas vueltas me podría llamar hipócrita a mí mismo, porque en ese video dedicado a Ari digo que lo único que buscaba era un cambio positivo en su persona para dar un mejor ejemplo a su audiencia. ¿Pero en serio esperaba que pase eso haciendo un video remarcando errores? Terminé generando el efecto contrario, incitando un odio necesario sin quererlo realmente. Esto fue solo un ejemplo de los varios que hay regados por mi canal. Por suerte hay videos muy buenos de los cuales aún estoy orgulloso, que son los que me dedico a contar historias de diferentes creadores con una ardua investigación por detrás. Por esos videos lograba algo muy positivo ya que en vez de remarcar errores, promovía las buenas decisiones y acciones por parte de los diferentes youtubers. Esto hizo que eminencias como Fernanfloo y Mycrack me comentaran muy contentos e incluso ocurrió lo mismo con Bizarrap. Para colmo, fue lo que terminó funcionando mejor en las últimas épocas de Pato Asado ya que recaudaban mucha audiencia y sobre todo suscriptores. Ojalá me hubiese dado cuenta de esto desde un principio ya que esas críticas que yo hacía no iban de la mano con mi personalidad. Odio el conflicto con toda mi alma en todos sus aspectos. Siempre intenté evitarlo lo más que pude porque me hace mal. Si tengo un problema con una persona, puedo llegar a bajonearme por varios días sin la necesidad de que sea algo fuerte. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Otra cosa que aprendí gracias a Pato Asado es que entre el mundo de los creadores de contenido hay mucha falsedad e intereses. Sin contar la de cosas turbias que existen entre personas que alguna vez fueron cercanas. Se ve que la fama o el reconocimiento cambian a la gente y los hace actuar de maneras poco humanas. Por eso se dice que uno nunca termina de conocer a las personas. Sin andar mucho más en el tema, lo que les recomiendo a los futuros creadores que me estén viendo es que mantenga los pies en el suelo a pesar de tener seguidores y que intenten no pertenecer a grupos de youtubers o streamers. Ya que si alguno de ellos hace algo malo, podés quedar involucrado aunque no tengas nada que ver con el asunto. Por estas malas experiencias que tuve, fue por lo que decidí tener una carrera más solitaria en Patorneado. Fíjense que no tengo ningún video público con colaboraciones en mi canal y casi que ni uso mis redes sociales para interactuar. Lamentablemente me volví muy desconfiado con las personas de este ambiente. Espero que algún día me salga a dejar de lado mis prejuicios para volver a darle una oportunidad a ser amigos en YouTube. Pero bueno, por el momento lo único que hago es subir videos jugando y disfrutar de mi vida privada con mi novia, mi familia y mis amigos de toda la vida. Todo muy aburridamente tranquilo por suerte. En conclusión, a pesar de a veces recordar con nostalgia a Pato Asado, pensándolo mejor, no me trae muy buenos recuerdos a ese canal. Y si decidiera volver, en un corto tiempo me empezaría a sentir mal por toda la basura y esas malas experiencias que hay detrás. Pato Asado representa algo que ya no soy y por eso ya habiendo pasado un año veo imposible que regrese a ese canal a pesar de que muchos de ustedes lo extrañan. Nunca me gusta afirmar cosas de las que no estoy 100% seguro, por eso aclaro que esta visión puede cambiar en un futuro dependiendo de mis nuevas experiencias. Como consuelo, ahora Pato Asado forma parte del lore de Pato Orneado siendo su hermano gemelo. Es una manera que se me ocurrió de mantener su memoria viva incluyéndolo en este proyecto y pronto, sin espoilear mucho, se vienen cositas respecto a esto. Aparte, siempre que tenga algo que expresar voy a hacer este tipo de videos con gameplay de fondo recordando viejas épocas porque me sigue pareciendo un formato bastante útil para personas como yo que nos gusta hacernos guiones y no mostrar la cara constantemente. A decir verdad, no tengo ningún mensaje final profundo más que las reflexiones que hay a lo largo del video. Por lo tanto, muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Los quiero. Chao. 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 Chao.